¿Cuánto vale? Un dólar. Un dólar. ¿Es un dólar? Sí, es un dólar. Señor de los cocos. ¿Pero querés un coco? Sí. Yo no tengo, como puedes contar, yo no tengo donde vivir, pero lo sentimos bien, porque tenemos una felicidad. ¿Cuál es el coco? Let's go get the coconut man Guys we're with the coconut man and he has no idea the surprise he's gonna get right now Help Jesus, he's the only one, he takes care of you and everything Close your eyes! Wait, wait, wait Shh, shh, shut up Don't open them No, I don't open them Ok, ok Open your eyes Open them Look Oh 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 No Oh 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 Está bien, está bien. Muchas gracias. No me caes mi corazón de emoción. Gracias.